Marcos, yo les enseño a Vinicius del Guadal de Noticias 63 para invitarlos a ver el show de la media docena. ¿Qué puedo decir? ¿Cuándo es eso? Sí, pero bien, es hombre, a las ocho y me diente eléctrica, todo el mundo sabe eso. Esto es pa' qué decir, gallo, estoy de gallo. ¿Cuál es el primer gran avance cultural de civilización del ser humano? ¿El excusado? Inspector Ramírez, mucho gusto. Permisos municipales de construcción. Ajá. Amigo, ¿tú tienes permiso para construir acá? Sí, tengo permiso de mi mamá. Ah, póngase serio. Vamos a clausurar la obra. ¿El soja de la media o de la...? ¿Ocho y media, hombre? ¿A las ocho y media, hombre? ¿Por teletipo? Por teletipo, pero entonces sí lo voy. ¿Por teletipo?